¿Cómo estamos amigos de Tu Casa TV? Pues el día de hoy me decidí de dejar de comer tacos en la calle de esos de 5x10 porque últimamente me han hecho daño afuera del metro. Y bueno, me recomendaron un lugar aquí en Santa María la Rivera que se llama La Casona del Sabor. Acompáñenme a ver esta cápsula y descubramos cuál es la gastronomía que manejar aquí. Vénganse, cálense. Y bueno amigos, ahora sí estamos con el Chif y Chef Jorge de este lugar que se llama La Casona del Sabor. Mi querido Chif, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Pero te voy a decir Chif o Chef o mejor George. No, mejor George porque Chif es así como que frito y no estoy tan frito. Exacto. Oye, mi querido George, platícanos sobre este lugar que es La Casona del Sabor. Bueno, pues el nombre fue dado porque hacemos nosotros la comida, ¿no? La hacemos de origen, la hacemos de recetarios antiguos. Y aparte, pues hemos tenido la paciencia de ir haciendo poco a poco las cosas. Tenemos poco tiempo, no tenemos tanto, no somos chiquitos, tenemos seis años. Oye, mi George, y platícame aquí, estos lotitos, ¿qué onda? Yo le hice un viaje apenas a Mérida y ahí encontré estos tipos de maíz. Y dentro de esto me encontré este, que es maíz palomero. Este, este es el criollo. ¿Este es el de las palomitas? Exactamente, las palomitas eran pequeñas, no como las conocemos hoy. Claro, que eran unas cosotas así. Es un maíz modificado, que obviamente ya le hicieron el grano más grande. Y bueno, pues es una golosina que a nivel mundial es todo un éxito. Y ahora sí llegamos al lugar donde quería llegar, a la cocina. Sí, ya se ve que tienes hambre. Sí, la verdad es que sí, pero ¿qué me vas a dar? Unas enchiladas, pero buenas enchiladas, o sea, preparadas. Oye, espérate, espérate, primero invítame a comer. ¿Tienes que por un vaso de verdolada que me dice ya me voy a dejar dar unas enchiladas? Bueno, ya tienes unos omegas en el cuerpo, ya eso como sea, te va a ayudar para reforzar. ¿O a qué enchiladas te refieres? A las enchiladas que hacemos en México tradicionales de mole. Este es un aceite, aceite, pueden hacer aceite común, aceite de tátamo. O lo pueden hacer con manteca, ¿no? Antiguamente se hacía con manteca. Y las enchiladas es bien importante. La tortilla debe pasar por ambos lados de la grasa. Voy a subir un poquito más la flama. Y aquí las voy a rellenar de pollo. Ok. ¿Este pollo cómo está preparado y qué? Va salteado con ajo, cebolla, manteca. Le voy a poner plátano macho. Que esto cuando muere le da un sabor delicioso. Entonces, plátano macho, eso de que se... Todo es mexicano, todo es mexicano. Oye, pues, este bien, pues, ya están... Te lo juro, de verdad, mira hasta mis tripas. Para que escuches como... Ya están deseando estas enchiladas. Oye, mi George, ahora sí voy a probar tus enchiladas. Ahora sí, te voy a dar unas buenas enchiladas. Ya se las ganó. Ya se las ganó. Ahora sí. Tienes unas buenas enchiladas. Oye, pero antes de que yo las pruebe, ahora sí, danos horarios, redes sociales. ¿A qué hora, qué hora abre este lugar tan sabroso que es la Casona del Sabor? Bueno, pues, estamos abiertos todos los días de 11 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo. ¿Estamos ubicados en dónde? Estamos en Santa María la Rivera, cerca al kiosco Molisco. ¿Qué calle es esta? Oye, mi George, la verdad es que esas enchiladas me cayeron de lujo. Pero ahora te va a caer más de lujo lo que te voy a dar. Mi postre, yo sé. Mi postre. Mira, qué delicioso. ¿Este de qué sabor es? No, ahorita lo vas a probar, mira. Córtale. ¿Se puede? Oye, no seas... No seas payaso, esto es una esponja. Sí, porque tu postre va a ser lavar los trastes. Bueno, ahora sí lo vamos a dejar aquí con los trastes. Yo me voy a hacer otra entrevista y pues ya cambiamos de funciones. Él se va a quedar aquí en la Casona del Sabor. Nos vemos, hasta la próxima. Chau.